Buenas noches, chicas de Ciencias de la Educación, ya de noveno cuatrimestre, a esta sesión de la materia de evaluación institucional. Ya hace ocho días hacíamos, bueno, me tuve por ahí suspendir la clase, sin embargo hice el video para que ustedes lo pudieran ver, aunque me costó un poquito de trabajo todavía por cuestiones de salud, sin embargo, pues sí hice mi mayor esfuerzo para que no se quedara sin la sesión de la semana pasada. El día de hoy, si ustedes tuvieron la oportunidad, espero que así haya sido, de visualizar el video, pues bueno, se dieron cuenta que explicaba a grandes rasgos tres de los modelos, ¿no? Que incluso les pedí a ustedes dentro de la plataforma, les decía a ustedes que hicieron una investigación, una investigación, una exposición para el día de hoy, para complementar la información que yo les pude proporcionar la semana pasada. No hay para que quedara como más entendible, quedara más, mejor definido el concepto de estas tres, de estos tres, de estas tres evaluaciones. Lo coloqué aquí en la plataforma para que ustedes lo pudieran visualizar, exposición de modelos de evaluación. Bueno, les comento, ya el lunes primero de agosto, siendo ya las ocho, diez, bueno, ya ocho, catorce, inicié ocho, diez, ya son ocho, catorce, espero un poco para que ustedes pudieran entrar. La instrucción que les daba era realizar una investigación más profunda de los siguientes modelos de evaluación para exposición el día lunes primero de agosto. Leini, modelo de evaluación libre, Yasmín, modelo operandi y Laura, evaluación comunicativa. Pues, visualizo que no están, espero que más adelante se puedan conectar. De no ser así, pues bueno, tendré que hacer un ajuste, o más que ajuste, pues sí lo tengo que tomar y considerar, chicas, puesto que entonces esto me está indicando que no están viendo los videos. Esto me preocupa, ya que, pues ya estamos a finales, ¿no? Ya ustedes están por concluir su licenciatura y no me gustaría que, pues ya al final dejaran como al aire, ¿no? Algunas situaciones. Que si bien, pues no podremos poner como límite, ¿no? Por esta parte de trabaja a tu propio ritmo. Sin embargo, pues sí tenemos la libertad de hacer algunos ajustes, como siempre lo he hecho con ustedes. En esta ocasión, bueno, si me envían todavía, no les voy a dar un tiempo, ¿no? O una fecha. La exposición, pues era el día de hoy, ¿no? Eso sí, no puedo yo cambiarlo. Sin embargo, si ustedes me envían la presentación de su investigación, lo voy a considerar. Sin embargo, pues no tendría en el 10. Ya bajaría la calificación, puesto que no hay una exposición. Entonces, chicas, con, en este sentido, sí quiero que, pues seamos conscientes, ¿no? Ya también en la otra materia, en la materia de innovación educativa, por ahí en el video, les dejaba una actividad o les dejo una actividad para que ustedes puedan también tomarla en cuenta. Chicas, es bien importante, ustedes lo saben, que le echen un vistazo a los videos, ¿no? Yo sé que hay circunstancias como lo que me ocurrió a mí, cuestiones de salud. Sin embargo, pues siempre es importante mantener la comunicación entre nosotros, pues para poder llegar a hacer algunos ajustes, poder llegar a un acuerdo, de tal manera que, pues todos salgamos beneficiados, ¿no? Entonces, les pido por favor, si hay alguna situación, que se pongan en contacto conmigo para que, pues podamos hacer los ajustes o podamos ver cuál es la situación por la cual ustedes no se han conectado al día de hoy y no realizaron su exposición. Quedo al pendiente entonces, chicas, de esa, de ese, de sus comentarios o de sus dudas. Por lo tanto, bueno, la sesión del día de hoy, pues va a ser una sesión, pues, bastante corta, ¿no? Porque, pues mi intención era que ustedes ya estuvieran exponiendo y utilizáramos, pues, este tiempo para las exposiciones. Tengo algo preparado para ustedes, que es la explicación del siguiente modelo de evaluación. Recuerden que son modelos de evaluación alternativos, los que estamos viendo y que estamos haciendo como también algunas comparaciones entre ellos. En esta ocasión, pues, les quiero poner un video. Para mí se me hizo muy buen explicado. Pude, de alguna manera, como tomar las ideas, ¿no? Y hacer mi propia exposición y que es interesante. Sin embargo, quise que ustedes vean este video desde un ángulo más científico, ¿no? Un análisis también de las palabras concretas, de las palabras específicas que mencionan los ponentes. Entonces, esto, recuerden que estos modelos son internacionales. Por lo tanto, el video, pues, no es mexicano. No es de una universidad mexicana. Sin embargo, pues, cumple con todos los requisitos. Doy entonces, voy a compartir. Espero que sí. Aquí está. Compartir sonido de la computadora para que ustedes lo puedan escuchar. Y corre video. Apago mi camarita, mi micrófono para que no haga interferencia. Bienvenidos, compañeras y compañeras. A nuestra presentación sobre el modelo iluminativo de Pallet y Hami. Esta ponencia la ha preparado Paula Tolosa, Celso Tapia y quien habla, Mónica Alreca. Los temas a tratar en nuestra presentación van a ser los padres de este modelo, la definición preliminar, las características principales, la base del modelo iluminativo, etapas de la evaluación, su aplicación, ventajas, desventajas, apreciaciones finales y preguntas a la audiencia. Terminando con la bibliografía. Los padres del modelo de evaluación iluminativo son Malcolm Pallet y Dean Halmington. Malcolm Pallet es un psicólogo experimental. Realizó una investigación educativa sobre la evaluación iluminativa en la Universidad de Massachusetts y después en la Universidad de Edimburgo. Tiempo después se interesó en la terapia gestal. Como contexto, considerar que en diciembre de 1972 se reúnen en conferencias en Churchill College, Cambridge, un grupo de investigadores con experiencias en prácticas evaluativas para buscar alternativas al modelo evaluativo de Tyler. Es ahí donde Malcolm Pallet y Dean Halmington dan inicio a las primeras aproximaciones teóricas de este modelo de evaluación. Este modelo de evaluación se adcribe a la tercera generación de la evaluación, quien, como define Booba y Lincoln, se caracteriza por introducir la valoración, el juicio como un contenido inherente a la evaluación. Ahora, el evaluador no solo analiza y describe la realidad, además la valora, la juzga con relación a distintos criterios. El modelo de evaluación también tiene como preocupación básica la descripción y la interpretación, antes que la medición y la predicción. Además, se intenta plantear y clarificar una serie de cuestiones que ayudan a las partes interesadas a identificar los aspectos y procedimientos del programa que permitan lograr los resultados deseados. Toma en cuenta el contexto en donde las innovaciones educativas deben funcionar. Las características principales de este modelo evaluativo son su tendencia holística, ya que toma en cuenta el todo de un contexto en el que funciona la innovación educativa. También está la descripción y la interpretación por sobre la predicción y los resultados, ya que se ocasionan modificaciones en función del medio y esto puede ir alterándonos. También es parte importante el análisis de los procesos por sobre el análisis de los resultados. Toma importancia el camino que lleva al resultado, donde se retroalimenta y se negocia con el evaluado. Las técnicas abiertas son las técnicas que toman protagonismo en el modelo iluminativo. Las más utilizadas son la observación y la entrevista. El trabajo de campo, ya, se basa en las condiciones naturales. Es ahí donde las decisiones surgen desde problemáticas que se familiarizan con la realidad cotidiana, centrándose en los procesos que tienen lugar en el aula. La evaluación iluminativa se concreta en la recogida de información más que en el componente de toma de decisiones. Para nuestros autores hay dos conceptos claves que son esenciales. El primero es el sistema de instrucción y el otro es el medio de aprendizaje. El primero es entendido como el aspecto teórico, donde están los supuestos pedagógicos, los planes de estudio, los programas, el cuerpo técnico que elabora esos planes y programas y cuerpo de estudio. Al mismo tiempo, los medios de aprendizaje se desarrolla especialmente el aspecto socioeducativo que se desenvuelve en el aula, donde interactúan docentes y estudiantes. Estos están en constante tensión especialmente por las costumbres, las opiniones, los modos de trabajo. Esta forma de interactuar el sistema educativo permite que se delinee el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué tiene que hacer el evaluador ante este aspecto? Especialmente analizar los procesos de negociación que se imparten en el aula educativa. Para aquello debe presentar una responsabilidad ética fundamental en el desarrollo de la observación. La metodología siempre va a ser cualitativa, donde se va a definir el problema de forma clara y de forma colaborativa, gracias a la observación del entorno educativo. Al mismo tiempo, se va a definir la metodología, también de forma colaborativa. Las técnicas a utilizarse son la entrevista, el análisis de documentos, el focus group, dando como resultado numerosas perspectivas de solución. Las etapas de la evaluación iluminativa corresponden a la observación, en la cual se investigan todas las variantes que afectan el resultado del programa o innovación. Después sigue la etapa de investigación, en la que se seleccionan los aspectos o problemas más importantes del programa en su contexto. Y luego viene la parte de la explicación, en donde se exponen los principios generales subyacentes a la organización y operación del programa. Es lo que se conoce como retroalimentación. El desarrollo del modelo iluminativo se puede dar en diversos aspectos y entornos. Se puede dar desde el aula hasta los establecimientos educacionales. En primera medida, usted como profesor puede negociar la rúbrica con sus estudiantes, desarrollando procesos especialmente de negociación con ellos, donde el proceso de evaluación sea lo importante y no hacia el resultado. Del mismo modo, los establecimientos educacionales también pueden aplicar este modelo iluminativo por medio de lo que se denomina el trabajo colaborativo, para catastrar, conocer especialmente cuáles son las falencias y qué pueden mejorar de forma colaborativa los mismos establecimientos educativos. Las ventajas presentes en este modelo de evaluación es que al tratarse en un contexto de un podo, las variables no son manipuladas. Al trabajar técnicas abiertas, son flexibles y versátiles. También es inclusivo, ya que se preocupa del bienestar del evaluador, el cual no debe sentir agobio, el cual se deben respetar también sus opiniones, y también se debe practicar la empatía y no hacerlo pasar por procesos que el evaluador no desearía. También una de las desventajas que nosotros podemos observar en el modelo iluminativo, tiene que ver con que los criterios de evaluación no están determinados. Y al utilizar las técnicas abiertas, éstas pueden influir de diferentes formas en la realidad del estudio. En comparación con otros modelos, se considera un proceso extenso y lento. Apreciaciones finales del modelo iluminativo. Nos enfocamos en el evaluado. Debemos desarrollar la empatía. El evaluador no debe realizar procesos o instrumentos que puedan hacer sentir incómodo al evaluado o que al mismo evaluador no le gustaría que se le realizara. Se deben comprender los diferentes puntos de vista, con mayor razón si concierne al evaluado. Reconocer los derechos de los individuos. El individuo, el evaluado en este caso, tiene todo su derecho a expresar su opinión. No debe generar agobio, sino que más bien debe ser un proceso placentero para el evaluado. Ya en donde se vea la mejora y él se sienta parte de aquel proceso. Para finalizar, nosotros le vamos a dejar preguntas, ya para que ustedes puedan ir a analizar y reflexionar. A vuestro juicio, ¿qué rol debe desempeñar la negociación en las diversas instancias de evaluación? Y ¿de qué forma aplicarías en sus contextos educativos? Esto ha sido todo. Muchas gracias. Por último, te dejamos nuestra bibliografía. Muy bien, me parece interesante esta parte de poder analizar este modelo de evaluación iluminativa de Parlet y Halmington. ¿Por qué les digo que es interesante? Porque en el video muestra comparaciones con algunos otros modelos, ¿no? Nos dio las ventajas, algunas desventajas. También nos ayudó a esta parte entenderla desde mi punto de vista. No sé ustedes, no sé si compartan conmigo esta opinión, pero es muy humanista, ¿no? Como que tiene que ver mucho con esta parte humana. Que... Porque se preocupa mucho por el evaluado. No sé cómo dejar de compartir. Poner en pausa, ¿no? Es que me permito, chicas. Ahí ya, ahí está. Muy bien, ahora sí es que quería verme más. Muy bien. Aunque me vean mis ojeras que... Que tengo. Desde esta parte, ¿cómo es interesante? Este modelo me llamó mucho la atención. O sea, en primer lugar me llamó mucho la atención porque es muy empático. Muy empático con el estudiante, con el evaluado, ¿no? Dice el video, o la descripción de este modelo de evaluación, que el evaluado se debe de sentir en confianza, se debe de sentir a gusto, se debe de sentir... Desde esta parte... Con cierta seguridad, ¿no? Y es complicado. O sea, ya cuando hablamos de evaluación, ¿no? Automáticamente... Vienen muchos pensamientos a nuestra cabecita. Nervios, estrés, ¿no? Al escuchar solamente la palabra evaluación. Entonces, este modelo viene como a romper esta parte. Toma mucho en cuenta la parte holística, ¿no? Rompe con un juicio, ¿no? Provoca, da, propone la negociación. Eso me encanta. Eso me encanta. Y creo que me identifiqué yo mucho con este tipo de evaluación. Porque algo, una característica de mí como profesor, como docente, yo creo que ustedes no me van a dejar mentir, es la parte en la que me gusta negociar con mis alumnos, ¿no? Ok, a ver, les pongo el ejemplo de hace un rato y a propósito lo hice, ¿no? A ver, vamos a ajustar. No están ahorita. No, no, no. Desconozco la razón de por qué no están conectadas, siendo que hay una exposición. Algo, algo debe de haber pasado. O eso espero. Bueno, este, que no hay, no sea una situación delicada, pero que sí sea importante y que no se puedan conectar. Que no sea por qué, ay, es que está la clase a las 8 y no quiero. Ay, ya casi voy a salir, ya no quiero entrar a la clase. O menos el hecho de decir, ay, la clase, el maestro Luis está bien aburrido y por eso no quiero entrar. A las 8 y 10 ni podía hablar el maestro. ¿No? O sea, situaciones de desayunos en la que no me gustaría como toparme en algún momento. Sin embargo, si tomamos en cuenta el modelo iluminativo, propone que el evaluador tiene que ser una persona empática con el evaluado. ¿Por qué es holístico? Porque tomo en cuenta todos, todos, todos los elementos del contexto educativo. Desde una, desde un punto de vista, regreso como al ejemplo que, que de ahorita de su ausencia en las exposiciones. Yo, yo voy a suponer, si tomo en consideración el modelo iluminativo, que ustedes no están aquí porque el profesor en las 15 días no se presentó, no dio clase y hace 8 días medio dio la clase. Entonces, en esta tercera no voy a entrar porque no sé si el maestro va a dar la clase. No sé si el maestro ya se sienta bien. Entonces, tomé en cuenta el contexto educativo por el cual estamos pasando. Estoy tomando en cuenta, o sea, desde un punto de, desde mi punto de vista. Es decir, estoy tomando en cuenta la, la parte del juicio o prejuicio del evaluador. Dame un segundito. Tomo mi comercial de propóleo, este, medicamento natural, así como para hacer mi comercial bien rápido y que no se haga esto tan, tan aburrido. Bueno, este, estamos tomando medicamento naturista con un tratamiento chino, que fue lo que a mí me ayudó mucho. Se los paso al costo. En esta cuestión del COVID y funciona, o sea, no he tomado antibiótico de medicamento tradicional, ¿no? Este, y esto también me ha ayudado. Se los paso ahí al costo para, digo Dios no lo quiera, ¿verdad? Y llega a suceder. No estamos exentos. Este tipo de, ay, no se alcanza a ver. Ahí, ahí ya se alcanza a ver. Es antibiótico natural, que es de, de ajo, cebolla y algunas otras, son suplementos alimenticios. Pero créeme que a mí me ha funcionado mucho. Es un tanto tardado, sin embargo, bueno, también es, no hay como repercusión, ¿no? O, ¿cómo se llama esto? Este, que te daña algunos otros, ¿no? Entonces, yo la verdad es que le tengo mucha fe. Bueno, eso como comercial y como para distraernos un poquito. Entonces, les digo, ese es desde mi punto de vista como evaluador. No estoy, no estoy tomando en cuenta la realidad, ¿no? Que ustedes están viviendo. Entonces, ya en algún momento yo me enteraré, yo sabré cuál es la situación, X, Y situación, que no se pudieron conectar. Entonces, ya, entonces, el evaluador, ya yo consideraré algunos puntos, consideraré algunos, pues sí, esos puntos de vista para que les pueda realizar una evaluación, entre comillas, más objetiva. Bueno, lo pongo entre comillas porque reitero, este modelo, el modelo iluminativo, se basa en las percepciones también, ¿no? Bueno, que es una de las desventajas que mencionaba. ¿Cuáles son como los pasos a seguir? Bueno, es la observación, la investigación y la explicación, que es la retroalimentación. Recuerda que todo, todo modelo evaluativo tiene que llevarte una retroalimentación para realizar las mejoras correspondientes. Entonces, y este modelo es de mucha observancia, ¿no? Mucho, mucho observar, mucho, el contexto, sí, mucho observar es importante. Y de ahí va a surgir el juicio del evaluador. A partir de ahí van a empezar también las negociaciones, ¿no? Con base al análisis observar, de observar, ¿no? Observativo del evaluador. Entonces, bueno, son como el caminito que se tiene que hacer, la observación, después viene la investigación, que en este caso aquí entra como la negociación y la explicación. Ya a partir de la investigación, a partir de la observación, entonces pues viene ya la retroalimentación que el evaluador tiene que hacer. Bueno, mencionaban también como parte de la desventaja el hecho de que es más tardado. Obviamente el evaluador no nada más a voy yo, voy un día a la institución, observo y con base a esa observación de un solo día voy a hacer mi análisis, voy a hacer mi investigación, voy a hacer la explicación. No, es mucho más tardado. Es como el medicamento chino que les mencionaba, ¿no? Bueno, por hacer un comparativo, es más tardado, no quiere decir que no sea efectivo. Para muchos puede ser, ¿por qué? Porque sus resultados van a ser más cualitativos por cuestión de la observación. Su medición es cualitativa, no va a poner una calificación cuantitativa, porque sería muy subjetivo, muy, no tendría como, hay bases, hay bases para la evaluación cualitativa. Pero es muy, y toma en cuenta también el aspecto socioemocional, no sé si recuerdan ahí en el video que mencionaba esta parte socioemocional y qué difícil es medir, qué difícil es evaluar el aspecto emocional. El aspecto emocional es más observable, ¿no? Y eso entre comillas también, no, no, o sea, ¿cómo voy a calificar si mi alumno viene? Ah, porque vienes feliz toda la semana, le voy a poner un 10. Ah, pero como este niño viene triste toda la semana, le voy a poner un 7. Y este niño como es un desastroso y tiene un carácter de los mil demonios, le voy a poner 6 por contestón. No, no estás considerando como más aspectos, ¿no? Lo que el modelo iluminativo sí te lo permite. Bueno, porque este niño viene corajudo, viene enojado y me está contestando así. Es más tardado. De la semana 1 a la semana 2, digo, inicio como con estos números, porque vamos a iniciar el ciclo escolar. Ah, en la semana 1 tuvo 3 días de malas y 2 días bien. O tuvo un comportamiento negativo, para no decir de malas. En la semana 2, mejoró su comportamiento. Ya fueron 3 días bien, 2 días no bien. O correcto, un correcto comportamiento. En la semana 3, pues fue la mitad. Aquí está pasando, que esto como está influyendo, o que está influyendo en el niño para que tenga ese comportamiento. Estamos haciendo una evaluación iluminativa. Ah, porque la semana 1 estaba con su papá y no con su mamá. Y su papá es muy corajudo, el señor también. Ahí estamos considerando el aspecto, el contexto familiar. La semana 2, estuvo con la mamá. En la semana 3, con la abuela. Y mejoró su comportamiento. Entonces estamos, eso es un análisis micro, ¿no? Con un alumno. ¿A nivel grupal se podrá? Claro que se puede. Poder haciendo como mis registros también, de observación. Esta semana los niños no quisieron jugar fútbol. ¿Por qué razón? Ojo, ahorita se me viene a la mente cuando trabajé, estaba trabajando como docente. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar como docente antes de la pandemia. Este, y durante también lo que fue la jornada de la pandemia. Y me acuerdo que en el mes de enero del 2020, que fue previo a la pandemia, todavía íbamos a clases. Pero ya empezaban como a sacar información de la enfermedad, ¿no? Lavado de manos, este, empezamos con el uso de gel antibacterial. Un tantito como lo que pasó con la influenza H1N1 en México. Ya tenemos como una visión. Entonces, cuando se empiezan a dar los primeros casos en México, los niños estaban temerosos. Cuando era una escuela religiosa, entonces hacíamos oración al iniciar la clase. Y los niños pedían para que no se expandiera más esta enfermedad. Y estaban temerosos por lo que veían en las noticias. Influyó en su estado de ánimo. Los niños tienen, son muy variables, el estado de ánimo, más en preadolescentes. Estaba yo ya con quinto año. Después, ellos empezaron a jugar al coronavirus. ¿En qué consiste el juego? En que yo te contagiaba a ti y tienes que contagiar a los demás. Qué curioso, ¿no? Son datos. Ah, y en esa semana correspondía al examen. Y muchos bajaron de calificación. No se diría en el contexto cuando estábamos en plena pandemia. Entonces, ¿cómo varía? Y el contexto provoca también, pues, resultados académicos, ¿no? Tanto positivos como negativos. Entonces, pues, es necesario dentro de esa observación, dentro de esa investigación, pues, hacer tus entrevistas. ¿Cómo supe que el niño estaba con el papá? Pues, preguntándole, haciéndole esa entrevista. Por eso mencionan que una de las desventajas de esta evaluación es que es lenta. Dentro de esta negociación, tiene que haber ética, tiene que ser cualitativa, pero sobre todo ética. Yo en la otra materia te decía, si haces esta grabación, realizando el gimnasia cerebral, exenta en tus tareas. Aquí viene la explicación del porqué, por qué lo estoy haciendo. Uno, comprobar que están viendo sus videos. Es uno, es uno de mis objetivos. Dos, la negociación. Para muchos de ustedes ahorita se les está haciendo complicado. Tienen un diplomado, tienen esto, tienen aquello, titulación, etcétera, gastos, etcétera, etcétera. ¿De qué manera yo puedo apoyar? Apoyar sin descuidar. Tampoco te voy a regalar el 10. Por ejemplo, ahorita, con la exposición, no hubo exposición, con la pena. Y no puedo ponerte el 10 aunque me mandes tu trabajo de investigación, porque no hubo exposición. Tú puedes decir, ah, qué mala onda, pero ya le expliqué y todo. Sí, sí, sí. Pero dentro de esta negociación, yo ahorita te estoy permitiendo que me entregues tu investigación o que hagas tu investigación. No te pongo fecha de entrega por la modalidad que llevamos. Pero lo que sí te aviso es que no puedes llevar el 10. Parte de la negociación tiene que ser ética. Por eso a mí me encantó. Yo estoy muy contento con este modelo de evaluación. A muchos igual no les parecería. A muchos no les gusta. Cada quien, ¿no? Cada quien va a tener como sus propios criterios para poder elegir. Si yo por mí fuera, tomaba como base este tipo de evaluación. Pero tenemos un sistema educativo, un sistema ya que nos marca cuáles son los parámetros. ¿Qué debemos de considerar para que un niño apruebe? Para que un niño lo apruebe. Bueno, que ya no se puede apruebar. ¿No? En universidad nos ponen parámetros para poder evaluar. Evaluar. ¿No? Entonces, bueno, esa es la explicación, chicos, entonces, de este modelo de evaluación. Yo espero, por favor, sus respuestas a todo esto. Para que pueda conocer su situación. Podemos hacerle la negociación. Y, bueno, ahí platicaremos la próxima semana. Pues, hasta aquí les dejo ya haciendo 8.49 de la noche. Chicas, que pasen excelente semana. Espero sí verlas, por favor, la siguiente clase. Ya se nos está acabando esto y no me gustaría que, no me gustaría ya no verlas. ¿No? Si al contrario, que en las últimas sesiones, pues, las podamos intercambiar y tomar la sesión. Y, bueno, pues, ya disfrutar de lo que viene. ¿No? Ya terminar su licenciatura. Por fin, una meta concluida. Una meta más concluida. ¿No? Y sentirse satisfechas, perdón, del trabajo logrado. Cuídense mucho. Descansen. Nos estamos viendo durante la semana. Primero, bueno, espero tener sesiones durante la semana. Si no, pues, el próximo lunes, primero Dios. Cuídense mucho, descansen, pórtense bien, que nada les cuesta. Bye.